Hola, soy Joel García y en este vídeo os voy a explicar cómo saltar obstáculos con una moto de enduro. Bueno, empezaremos primero con un obstáculo que habrá solo una pieza, digamos, un tronco alto, un tubo, un neumático. Muy importante siempre es golpearlo en mitad, porque si no levantamos la rueda y golpeamos a mitad, ¿qué nos va a pasar? Que nos vamos a chocar y nos vamos a caer hacia delante. Tampoco hay que pasarse y levantar totalmente la rueda, porque si levantamos totalmente la rueda y golpeamos solo con la rueda trasera, nos vamos a caer al otro lado de bocas. Muy importante, golpear a mitad, ¿no? Cuerpo flexionado, darle un golpe de gas a mitad y una vez notamos que la rueda delantera la tenemos justo en la mitad del obstáculo, damos un golpe de gas y nos echamos hacia delante y así vamos a hacer que saltamos. También hay que jugar con el embrague, en este punto de saltar antes tenemos que impulsarnos con el embrague y con el golpe de gas seguido. Yo siempre lo aconsejo hacerlo en segunda, en segunda marcha y con estos dos dedos, que son con los que yo tengo más tacto y la mayoría de la gente creo que también. Después vamos a pasar con doble obstáculo, es decir, un doble de troncos, que normalmente cuando se hace un doble de troncos suelen ser más pequeños. Aquí ya tenemos que golpear directamente con la rueda delantera, el cuerpo hacia detrás y gas a fondo. Para saltar en buena dirección tenemos que tener el cuerpo hacia atrás y así la moto no se nos va a echar hacia delante. Tampoco nos tenemos que echar muy atrás, porque ¿qué pasa? Que si nos tenemos muy atrás con el golpe de gas que vamos a dar para saltarlo, nos vamos a caer hacia atrás. Así que hay que intentar encontrar ese punto medio entre el gas y el cuerpo encima de la moto para saltar correctamente. Y una vez llegamos al obstáculo ya, golpe de gas, soltamos el embrague y así llegamos al otro lado. Bueno, y si queréis más consejos de cómo hacer cosas... Bueno, y si queréis más consejos con la moto de enduro, sígueme en el canal de Motocart. ¡Gas!